Paisanos, esto, esto ya es oficial, pues el día de ayer se concretó la venta del avión presidencial, ese avión faraónico hecho exclusivamente para alguien de alto pedorraje, para aquellos que se sentían reyes de México y dueños también de nuestro país, pues por fin el día de ayer un país exsoviético acaba de comprar el avión presidencial y bueno pues el monto fue el esperado, ni un peso más ni un peso menos, fue lo que se había estimado, este avión hay que recordar que se compró en el sexenio de Felipe Calderón y que se quedó como regalo para que Enrique Peña Nieto no lo persiguiera, para que Enrique Peña Nieto callara y obviamente simplemente lo usaron para darle ese golpe más a las arcas del erario público y para demostrar como estos señores querían estar llenos de lujos, estar llenos de excentricidades porque bueno pues esto es lo que refleja este avión paisanos, hay que recordarlo, esto es lo que reflejaba esta obra faraónica que simplemente se compró para hacerle burla en la cara a las y los mexicanos, ¿por qué? porque un avión de más de mil millones de pesos no podía estar en México paisanos cuando más del 50% de la población era pobre, es pobre, eso no podía seguir existiendo, por aquí un detalle de lo que nos dice el presidente sobre este tema, ahí les va paisano. Los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices solo el día que lo estrenan y el día que lo venden, nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas en las zonas más pobres de México, en Tlata, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca, por eso le vamos a pedir aquí a Jorge que nos explique cómo se llevó a cabo esta operación. Y bueno paisanos, pues aquí el secretario de Banobras es el que nos va a explicar en qué se va a invertir todo ese dinero, porque lo estimado es que se construyan dos hospitales con una capacidad de 80 camas, dos hospitales en los lugares más pobres de México, que sería Guerrero y Oaxaca, paisanos, todo esto pues nos va a ayudar a que el sector salud pues se ha beneficiado con algo que simplemente había así olvidado, que fue el avión presidencial, pues recordemos que esta oposición prefería gastar el dinero en lujos, excesos, y bueno pues a todo el sector salud, todo el sector educación lo llevaron totalmente a la ruina. Pero aquí escuchemos lo que nos dice el secretario de Banobras porque la verdad está bastante interesante, así que paren oreja paisanos porque todo esto es para el beneficio de las y los mexicanos, esto no es para el beneficio de la corrupción, esto no es para el beneficio de los políticos, esto es para el beneficio de las familias de Guerrero y de Oaxaca que tanto lo necesitan y más que nada en el tema de salud. Así que ahí les va paisano. Poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial, el Boeing 787 en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos, es decir alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalúo que realizó el INDAVI. La transacción se hizo con la República de Tayikistán, este es un país asiático, exsoviético, a través de su comité estatal de inversiones y de administración de propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país. Ya la transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad, se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces esto ya es un hecho señor. Y lo más importante es que esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, van a generar ahorros. Primero se van a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento. Y Banobras en su lugar, la totalidad de la recepción de estos recursos se los va a regresar a la Tesorería de la Federación para que se puedan aplicar a los proyectos en el sector salud. Con esto señor presidente cumplimos con una promesa más de campaña, con esto cumplimos con la ciudadanía y pues estamos muy contentos que a través de una acción coordinada entre el INDEF, la Secretaría de Defensa Nacional, Presidencia y Banobras hayamos podido concluir exitosamente esta venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!